Buen día camaradas de YouTube, hoy te voy a enseñar a cómo subir de arena de la 8 a la 9 Solo tienes que utilizar este mazo que te aparece en pantalla, ¿vale? De hecho, este mazo es el que utilicé en el video anterior de cómo utilizar al Mega Caballero en arena 7 y 8 Pero creo que puede mejorar, así que por eso estoy haciendo este video Porque vamos a cambiar a la Valkiria por el Mega Esbirro, justamente antes de subir de arena Así que primero te voy a mostrar dos partidas utilizando este mazo Que está compuesto por el Mini P.E.K.K.A, la Torre Infernal, el Bebé Dragón, el Montapuercos, el Mega Caballero, las Flechas, la Valkiria y los Esqueletos Y te voy a mostrar otras dos partidas con el mismo mazo pero cambiando a la Valkiria con el Mega Esbirro Para enseñarte que también igualmente funciona y de hecho obtienes una defensa mucho mejor Así que vayamos inmediatamente a mostrarte cómo se utilizan estos mazos Y no te olvides que aquí arriba a la derecha te dejo videos de Clash Royale Muchos mazos para distintas arenas que te recomiendo que los veas Te van a servir muchísimo Y bueno chicos, vamos con la primer partida contra un sujeto llamado Vincent Con N Vincent, ahí soltó un trueno Algunos me dicen que en algunas partidas hay bots, ¿sabes? No puedo confirmar eso, no estoy seguro Pero seguramente esta es una de esas Mira, lanzó una bola de fuego para atrás No sé qué está haciendo la verdad Supongo que se está dando por vencido Como que se metió a la pelea sin querer combatir, ¿sabes? Entonces se está dando por vencido, él quiere que lo derrote Vaya, vaya, interesante Ok, ahí vamos con el mini P.E.K.K.A. Vamos con el mega caballero Por la izquierda y por la derecha Ya vamos a matarlo, a destruirlo, perdón Ok, a derrotarlo al Vincent Vale, pues bueno Vaya le puse, vaya Vaya, vaya Te he ganado Ríndete Pero bueno, o sea Esta partida fue demasiado fácil Les digo, desde el principio Se vio que se quería rendir Ok, siguiente batalla Lord Pixel Ok Aquí te estoy enseñando Cómo usar el mazo con la Valkiria, ¿vale? El que te enseñé al principio Pero con la Valkiria Y después, en las siguientes dos peleas Ya te lo enseño con el mega esbirro Ahí, pues básicamente Tienes que defender, ¿ok? Defender de la bruja Lo ponemos al mega caballero Le reviento todo Le reviento la vida Ok Con el mega caballero Te puedes pasar fácilmente Las arenas 7, 8 y 9, ¿vale? Y recuerda que aquí arriba A la derecha Pues estoy dejando varios videos Para que vayas a verlos Que quizá te sirvan Para el futuro Ok Ahí intentaron derrotarme a los esqueletos Creo que fue el que es un tanque, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama El golem de hielo Ese hace daño me parece Al morir Mira, ahí va el mini peca Perfecto Y por la izquierda Vamos con el mundo puerto Ok, ahí le pongo Una risita burlona Pero no me estoy riendo de él, ¿eh? Me río De su derrota De su derrota, ¿vale? Ok, un poquito o algo Cara de tristeza, sí Pobre hermano Se esforzó muchísimo Más tristeza Ok Definitivamente estoy triste Estoy triste por él, chicos No, no se va a poder No se va a recuperar de esta Vale Ok, me río mucho Digo, lloro mucho por él Yo tengo mucha empatía en mi corazón Y por eso estoy triste por él, chicos ¿Cómo se va a recuperar de esto? Es que por algún motivo se confió Y dejó libre a mi mini peca de la derecha Entonces él estaba concentrado a defender la derecha Y yo le ataqué por la izquierda con el montapuertos Y ahí ya fue su fin, ¿sabes? Más tristeza para él Más tristeza Ok, chicos Vayamos al siguiente combate Ahí cambié ya la carta que les dije De la valquiria por el mega esbirro Este es un combate de arena 8, ¿vale? Pero me pusieron en una arena superior No tengo ni idea de por qué Ya varios me dijeron que a veces Este, pasa esto Cuando estás a punto de subir de arena Pero este combate sigue siendo de arena 8 Y ahorita les muestro Un combate de arena 9, ¿vale? Para que vean que el mismo mazo puede seguir funcionando Pero recuerden Cambié la valquiria por el mega esbirro Eso es importante Bueno, de esta forma no se utiliza el mega esbirro, ¿vale? O sea, el mega esbirro es para defender Pero puede complementar el ataque de algún otro, ¿vale? Pueden ir juntos varios Ok, ahí atacamos a los esqueletos Digo, a la torre con los esqueletos Montapuercos Ok, y ya le destruimos su torre central Al Samuel Ok, este me parece que Que no sé si era principiante Pero lo hizo mal Sí, definitivamente Para que yo le haya ganado Lo hizo mal Siguiente combate, chicos Contra un chino Vale Este combate Sí es de arena 9 Van a ver que estoy utilizando exactamente el mismo mazo Y voy a ganar Les digo, 4 partidas seguidas Ganadas Bueno, o sea No es trampa, ¿sabes? Es el mejor mazo Es el mejor mazo, chicos Ok Lo que hice acá a la izquierda De poner el mega esbirro Pues no estuvo tan bien Porque pues Ya lo derrotaron Mega caballero Esperamos a que aparezca Muy bien ¡Pum! Eso que hice también De que la bruja se aproximara muchísimo, chicos Es peligroso, ¿eh? Tengan cuidado con eso Porque yo quería sacar al mega caballero A fuerzas Entonces No sé No se recomienda Yo diría Pero si quieren hacerlo Pues da igual Como ustedes quieran, ¿sabes? Yo solo recomiendo cosas Doy consejos Ah, y por cierto Yo siempre escucho sus consejos, chicos En los comentarios Me están ayudando mucho Ustedes a mejorar Y a mejorar Y a mejorar Cada vez más Y pues gracias Por estar apoyando los videos Con los likes Con comentarios Con suscripciones Todo eso Y voy a seguir subiendo Clash Royale Los mejores mazos Para cada arena Y muchas gracias De verdad Les agradezco Ahí vamos con A celebrar nuestra victoria Porque seguramente Ganemos esta partida Vamos con el mini P.E.K.K.A. Intento algo extraño Aquí Pues bueno Vamos a intentar Derrotar a la bruja Pero no Nos destruye claramente Es que me tardé ahí O sea Ahí tenía que soltar Primero las flechas Que la bruja Esté desprotegida Y luego el mini P.E.K.K.A. Pum Ataca Pero también No recomiendo esto Porque estaba la torre Contraria Y pues nos destruye También el mini P.E.K.K.A. Miren Lo que les decía Que el mega caballero Puede destruir fácilmente A los esqueletos Siempre y cuando Los ataque por enfrente Si los esqueletos Lo atacan por atrás Ya valió Porque si destruyen Al mega caballero Ok Ahí se pone interesante Ya falta un minuto Y vamos a intentar Ganar esta partida Chicos Ok Mega esbirro Para matar Al mago Algo que no recomiendo Tampoco Pero más que nada Era para retrasar Al mago Sabes No quería que llegara O sea En ese momento Ok Ahí vamos Ponemos mega esqueleto Digo mega caballero Perdón Dije mega esqueleto Vamos con Los El bebé dragón Ok Y vamos a intentar Destruirle una torre Creo que no lo vamos a lograr Pero igualmente Vamos a ganar la partida Porque ya le destruimos Una de la derecha Y ahí ponemos Unas flechitas Para destruir a la princesa Eso lo recomiendo siempre Sabes Destruir a la princesa Con flechitas O con La descarga Me parece que no lo logra La descarga El trueno El rayo Perdón Ok Y ahí intentamos romperle la torre central Nos ataca con duendes Creo que vamos a ganar Celebramos esta victoria Como todos unos cracks Y fin de la partida Vale Ganamos Ganamos Eso es Cerdito Y así chicos Subimos de arena A la arena Número 9 Vale Y recuerda Que aquí a la derecha Te voy a dejar Un video de Clash Royale Para que lo vean Si aquí a la izquierda Está mi cara Picala ahí Suscríbete Y después Checate el video Que es muy importante Que te lo veas Así que soy Diamond Y nos vemos en la siguiente Vale Bye Adiós 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 Adiós